Que me la chupe la gallina y lo boquero Y dale, 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 verde Y dale, 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 verde Y dale, 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 dale Y dale, 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 verde Soy de Chicago y no me importa lo que diga El periodismo ni toda la policía Ya me te sirvo con toda la guerrilla Tomando por rollo y tomando cocaína Toda la banda ya conoce nuestra parte Ya todos saben que Chicago es el gigante Siempre nos mandó la banca Que me la chupe la gallina y lo boquero Y dale, 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 verde Y dale, 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 verde Y dale, 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 verde Y dale, 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 verde Soy de Chicago y no me importa lo que diga El periodismo ni toda la policía Y dale, 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 verde Que me la chupe la gallina y lo boquero Y no me importa lo que diga Que me la chupe la gallina y lo boquero Y no me importa lo que diga Yo no me importa eso Gracias. 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 Gracias.